Y seguimos la rumba para que Seña baile con su compañera Vamos Seña y todo el que está sentado viviendo allá arriba la palma Y arriba, y arriba, y arriba la palma Oye, y llegó la más famosa de todo México Si no conocen a Carmen, tú no sabes dónde está México Mira, y yo quedo así Carmen, se me prendió la avenida Con mi Cristo de Nazareno Que tú me regalaste pedacito de mi vida Que tú me regalaste pedacito de mi vida Que tú me regalaste pedacito de mi vida Como dice Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llamo dentro Voy dentro de mi pecho Pedacito de mi vida Aquí ya Nazareno Pedacito de mi vida Aquí ya Nazareno Pedacito de mi vida Aquí ya Nazareno, sí Pedacito de mi vida Y arriba, y arriba la palma La palma pa' arriba, la palma pa' arriba, pa' arriba Todo el mundo bailando en su cuerpo Oye, que rico se baila aquí Míralo Epa Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y arriba y sobre tus cabellos Pedacito de mi vida Y arriba y sobre tus cabellos Pedacito de mi vida Y arriba y sobre tus cabellos Pedacito de mi vida Y arriba y sobre tus cabellos Sí, pedacito de mi vida Vamos allá Pedacito de mi vida Oye, Nazareno Pedacito de mi vida Oye, Nazareno Sí, pedacito de mi vida Vamos allá Y dale la fuerza Dale la fuerza La fuerza La fuerza Moviendo la cintura Y gozando la cintura Que si baila así es un pan Oye, mira Arten Se me metió la cabellita Con el cintura Con el cintura de Nazareno Que tú me regalaste Pedacito de mi vida Que tú me regalaste Pedacito de mi vida Que tú me regalaste Que tú me regalaste Sí, pedacito de mi vida Puevele Ay, Carmen Mi mexicana con servilla Tú eres parte de mi vida Carmen Sí, tú, y Nazareno Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Tú, 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 tú Que Nazareno Pedacito de mi vida Tú y de Nazareno Sí, pedacito de mi vida Y arriba es un palco Que la cumbia se baila Parante y patrán Cumbia Guapale Decía que me gusta como bailan Me encanta como bailan ustedes también Eso es Cumbia Guapale Vámonos Ay, que no voy a parar Eso es, familia Sigan la cumbia Y vámonos complaciendo ya con este tema bien rico Para que sigan gozando de la cumbia Y sigan cantando y bailando Eso es, arriba Chilpo Y así nos baila Chilpo Eso es, chicos Seguimos disfrutando Cumbiecita rica para todos ustedes Oye, Isa, ¿sabe qué? Saludito para Jair Jair, ¿dónde está Jair? Oye, ¿dónde está Jair? Saludito para Jair Y dice Y llegó La cumbia Prometa Y vuelve a escándalo De fuego Vámonos a Jair ¡Escándalo! Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo ¡Escándalo! 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 Es un escándalo Lo mío Escándalo Es un escándalo Y venga familia con las manos arriba Que se vea ese escándalo Y eso es fórmula Abanera ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Rico! Escándalo Es un escándalo Es mi cosa Es un escándalo Es un escándalo ¡Sí, va a crearlo! Escándalo Es un escándalo ¡Uy! Escándalo Es un escándalo No me importa que me enamoren Y que me nombran censuren Por toditos un panto Ahora no hay quien me brinca Aunque no pare la lengua En alta sociedad Ese río desborda No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Escándalo Es un escándalo Es un escándalo ¡Uy! ¡Uy! Escándalo Es un escándalo Es un escándalo El escándalo es un escándalo El escándalo es un escándalo Y una vez más, eso es el escándalo Volviendo a baquera Oye Jennifer, para que lo bailes tu baquera Es el escándalo El escándalo es un escándalo